¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez. Autoridades estatales, locales y federales ya se involucraron en una investigación epidemiológica a raíz de un brote de hospitalizaciones por fumar droga sintética. Oiga bien, el Departamento de Salud del Estado dijo hace unas horas que tres personas han muerto y 75 otras han sido hospitalizadas luego de fumar o consumir una droga sintética conocida como Crazy Monkey, Black Mamba, Spice, K2 o simplemente marihuana sintética. Tal es la preocupación de las autoridades que el lunes llegarán cuatro miembros federales de los centros para el control y la prevención de enfermedades o CDC para investigar el contenido de ese producto ilegal que se vende en ciertas tiendas como incienso, pero los jóvenes lo fuman. Expertos aseguran que gente está usando este producto porque en exámenes de droga la sustancia no se detecta. Se desconoce si los 25 otros casos que también se registran en el estado de Georgia están conectados con los de aquí. Regresamos con el camino.